Hola a todos, ¿qué tal? Les habla Roberto. Y hoy vamos a hablar de cámaras. Está la Sony ZV-1, que es esta de acá. Precio, $650 dólares. Y está esta cámara. Bueno, es un celular, pero en sí tiene tres cámaras, ¿no? Prácticamente compite con esta. Precio de este celular, Samsung S22 Ultra, $1,300, $1,400 dólares, casi. Ahora, ¿cuál es mejor? Esa es la pregunta. Si te dedicas a crear contenido y quieres mejorar la calidad de tus videos, muchos piensan que comprándose el último celular lo van a lograr. Los celulares son más un accesorio de lujo que verdaderamente algo que vaya a mejorar sustancialmente la calidad de tus videos. La cámara principal de un celular es esta, la de atrás, no la de adelante. Esta es la cámara para selfie, si aunque se han vuelto bastante buenas, siguen siendo una cámara secundaria, no es la cámara principal. ¿Cuál es el problema con la cámara principal? Especialmente cuando vas a grabar video. Si estás solo, no te vas a poder ver. Es complicado, es difícil y generalmente vas a tener que conectarlo a un monitor o un televisor, lo que implica que vas a tener que comprar un accesorio. Ese accesorio cuesta dinero y le vas sumando al presupuesto de este celular. Ahora, cambiamos de cámara. La Sony ZV-1, ZV-1, como le dicen en Estados Unidos, es una cámara de 650 dólares y esta es la primera generación, ya salió la segunda generación. Yo recomiendo todavía la primera generación, la tengo tiempo y la verdad que es excelente. Ahora, esta cámara es muy muy popular entre youtubers, lo usan generalmente como una cámara secundaria y para las personas que están transicionando justamente de un celular a una cámara, recomiendo usar esta porque, uno, es fácil de usar y, dos, te da espacio para poder aprender. Puedes manejar lo que es el triángulo de la exposición, en modo manual, puedes manejar lo que es la apertura, lo que es la velocidad de obturación, lo puedes poner en modo automático, tiene modos automáticos tanto para fotografía como para video. Entonces, es una cámara bastante potente y con un menú muy extenso, la verdad. Y además, la pantalla de atrás es táctil, no 100% táctil, solo para ciertos aspectos, pero por lo menos es táctil. Además, el lente tiene una apertura de 1.8 a 2.8 y este lente, equivalente a un lente de 35 milímetros, va de 24 milímetros a 70 milímetros, lo que está bastante bien. Ahora, como es una cámara muy popular y tiene un precio bastante accesible, si lo comparamos con este y como este es la primera generación, lo bueno es que entra dentro de la categoría de descuentos. Y cuando tienes un descuento, va a bajar 50, 100 dólares, dependiendo de la fecha, y así viene Black Friday, quién sabe, esta se ponga en 550 dólares y la verdad, vale cada centavo. Ahora, si costara 600, estamos hablando de menos de la mitad de lo que cuesta este celular. Ahora, ¿qué podrías comprar muy aparte de la cámara? Podrías comprar accesorios, como es una cámara popular, tiene muchos, muchos accesorios disponibles. El primero que yo compré fue este de acá, lo que es un lente que me permite tener un ángulo más amplio, lo que es un wide angle. Por defecto, como les dije, es de 24 milímetros, esto me lo amplía a 18, lo que me permite tener un cuadro más amplio, especialmente cuando voy a grabar los videos de mi juego jugando fútbol, tengo más área para poder cubrir esto, el campo, y así de esa manera el video salga más bonito. Otra de las cosas que compré es justamente el hecho de que la videografía y la fotografía son similares, pero no iguales. Entonces, hay ciertas características que hay que cuidar, y una de esas es la velocidad de obturación. Generalmente lo tienes que mantener al mismo rango de lo que es los cuadros por segundo a los cuales estás grabando. Entonces, si estás grabando a 30, el doble sería 60, entonces tendrías que mantenerlo en 1 sobre 60, quién sabe en 1 sobre 100, pero si te excedes, lo que es la imagen empieza a verse como cortada. Y si se ve así, necesitas esto. Un filtro. Prácticamente es un lente de sol para las cámaras, y este me costó 50 dólares. Esto me costó 50, acá tengo 100 dólares entre los dos, y es un filtro variable, porque lo puedes girar, y de esta manera bien se puede oscurecer, o de lo contrario lo puedes aclarar. Muy, muy útil cuando estás en esos días muy soleados, y pues esto, sí o sí necesitas esto, porque la mayoría de fotógrafos o camarógrafos usan esto de acá para poder justamente mantener lo que es la velocidad de obturación dentro del rango. Otra cosa que te puedes comprar es esto. Este es el Zhiyun Crane M2, es un estabilizador electromecánico, un gimbal como le dicen, me costó 220 dólares. Justamente lo compré para esta cámara porque está dentro de su rango, ¿no? Es ligera, soporta hasta 750 gramos, entonces la cámara más lo que es la batería, más esto, más el otro, más lo que es el micro, porque yo también tengo un micro que compré que me costó 50 dólares, marca MOVO, esto, ahí como va, ya voy alrededor de los 600, 700, ni siquiera llego todavía a los 1000 dólares. Compré baterías, estas de acá, bueno, no son originales porque fue bien difícil conseguir las baterías originales, esto, pero el set de baterías de dos me costó 30 dólares, y acá está con su cargador, micro USB, bueno, eso no importa, porque viene con el cablecito, entonces no hay problema, y te puedes comprar más accesorios. También compré lo que es un Triple, un GorillaPod, está justamente aquí en la otra cámara, que es una Fujifilm X-T3 con la que estoy filmando este video, y como puedes ver, ni siquiera llego al precio todavía de este celular, que estamos hablando de 1350, 1400 dólares, lo que me costó. Ahora, si te parece que esta cámara, la pantalla es muy chica, porque eso es otra cosa, tiene una pantalla 100% articulable, 180 grados como para que puedas bloguear, o de lo contrario lo pones en tu tripod, y de esa manera puedes ver si estás bien encuadrado, si estás en foco, o si se está viendo lo que quieres ver, no, tienes esa opción. Ahora, si te parece muy pequeño, todavía te queda dinero, y que puedes comprarte un monitor más amplio, te puedes comprar un RIG, lo que es como una carcasa para la cámara, y de esa manera puedes colocar el monitor, así, tal cual, como pueden ver, y de esta manera se pueden ver. Ahora, si no, puedes usar tu celular, como lo estoy usando yo, aquí estoy yo, ¿sí? Y la aplicación, tanto de Fujifilm como de Sony, que se llama, la aplicación de Sony se llama IEM, puede transferir la imagen en vivo, para que así de esa manera puedas verte, y puedas ver bien si estás bien encuadrado, si no te gusta usar la pantalla, puedes usar el celular, o de lo contrario, te puedes comprar un monitor. Entonces, memoria, y tantas otras cosas más que puedes comprar, y ni siquiera llegas a lo que es el precio de este celular. Entonces, como les dije, esto es un accesorio de lujo. Lo puedes usar como algo secundario para un video corto, para una fotografía, sí, pero tiene sus limitaciones. Como les dije, esto te permite aprender, ir más allá. Y ya cuando lo manejas y sientes que has llegado al límite, pues obviamente puedes pasar a una cámara semiprofesional, como la Fujifilm X-T3, o la X-T4, o la X-T5, ¿no? Son cámaras de 1,600, 2,000 dólares, 2,200 dólares, por ahí. Esto, pero es porque ya aprendiste, ya le sacaste el jugo a esto. Obviamente, con esto siempre va a haber una limitación, y ese es el problema, la limitación. La limitación, ¿por qué? Esto es algo que tiene que cumplir muchas, tiene que marcar muchas casillas, mientras que esta solamente marca dos casillas, video y fotografía. Y la verdad, lo hace muy bien. Lo hace de una manera excepcional. Entonces, si estás queriendo mejorar la calidad de tus videos, cómprate la Sony ZV-1, o cómprate la Canon E2 M50 Mark II, que es la segunda generación, o de repente esta, la segunda generación, o de repente una cámara un poco más potente, de repente puede ser la Fujifilm, de segunda la X-T3, o la X-T30, la X-T40, la X-T50, tantas otras cámaras que hay, que te van a permitir aprender, por el precio de este celular. Así es que, ahí lo tienen. Espero les haya gustado este video, espero hayan entendido un poco. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, déjenmelo saber en la sección de abajo, en comentarios. Denle me gusta, suscríbanse a mi canal, que eso ayuda muchísimo. Y nos vemos en otro video. Cuídense. Chao.